Solo somos tú y dos, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos. Bebé, pero qué bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame, con los besos tuyos en lo que escribir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento, una y otra vez. Tú eres el cielo, yo soy el fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Cállate, sintiéndote, soy para ti Tú no sabes, por qué, 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 por qué. I'm a whole belly dog on day, no way, you could only go one way, I mean Marley, you should check that out tonight, maybe you ain't turn around tonight, maybe it's none of my business, but for now I'm workin' out, let's get this one. Somebody knows what I'm feelin' inside, my mind is so stupid, so why should I, but I, love to make love to you, baby. So many ways wanna touch you tonight I'm a big girl that knows